Sergio Figueroa, presidente del Centro de Veteranos de Guerra, y tuvo una reunión en el día de ayer con la Federación Provincial de Veteranos de Guerra. Contanos cuáles son los motivos de esa reunión y cuáles son las conclusiones que han sacado de la misma. Se habló de muchos temas, la jubilación anticipada, el tema del museo que lo quieren sacar en capital. Estamos hablando del museo que está en la ex ESMA. Sí, y lo quieren sacar y los compañeros están en contra de eso porque es algo que muestra de lo que vivimos nosotros en Malvinas. Ustedes han visto el museo y lo han tomado como propio. Sí, y quieren modificar, el director que está, quieren modificar algunas cosas que serían importantes para el museo. Pero como quieren hacer cosas buenas, hay gente del gobierno que lo quieren sacar. Y son 24 centros que estamos apoyando de que no lo saquen. Ahora, ¿ustedes creen, por qué causa creen que quieren sacar el museo de Malvinas? ¿Lo vinculan con la política de Macri? Lo que se conversó que sí, que es por la política de Macri que quiere desmalvinizar. Desmalvinizar. Mauricio Macri tuvo una reunión con David Cameron, en la cual luego trascendió de que no hablaron absolutamente nada sobre la problemática de Malvinas. Usted, o ustedes, ¿cómo toman esta situación? Nos cayó mal porque lo que nosotros nos enteramos de que Cameron le dijo que iban a hablar, pero nada de Malvinas. Y él no habló nada de Malvinas. Y nos cae mal porque algo tendría que haber hablado. Y teniendo en cuenta un poco los sucesos de los últimos días en la coyuntura política y económica, sí hay buena sintonía con los fondos buitre, pero la causa de Malvinas ni siquiera se nombra. No, no se nombra. No, no, no. De eso ni hablar. Ustedes, ¿cómo ven la situación por donde se habla de desmalvinizar? ¿Qué es lo que entienden como desmalvinización? De que se olvide la causa Malvinas. Y nosotros, como veteranos de guerra, seguimos peleando para demostrar al pueblo lo que es Malvinas, para que entiendan lo que es Malvinas, lo que se sufrió, lo que sufrieron los hijos de esta patria. Están avanzando en la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra. Contanos un poquito cuál es la idea. Bueno, ahora vamos a, el 17 vamos a tener una reunión que viene la Confederación y van a hablar los temas que van a tocar, lo que están pidiendo los veteranos de guerra. Porque en el sur cobran una plata a unos veteranos de guerra, en el norte cobran los mínimos y quieren que se unifiquen todos los veteranos de guerra, que cobran todo lo mismo, la pensión provincial. Y con respecto a la desmalvinización, ¿van a tocar ese tema en la Confederación? También van a tocar ese tema y va a haber marcha por ese tema. ¿Van a marchar? Sí. ¿Están previstas para qué fecha más o menos? No se sabe, se va a decir el 17. O sea, se está acercando concretamente la fecha del 2 de abril, falta menos de un mes. Menos de un mes. ¿Podría ser esa la fecha? No, después, posterior. Creo que una semana después. Una semana después. Contanos en Malvinas, Argentina, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, ahora, con todos los directivos de Leo Nardini, estamos arreglando para hacer un museo itinerante con el Consejo Colán, concurso de dibujos en las escuelas y hacer un almanaque a fin de año con todas las obras, con 13 obras. Y también un monumento a los veteranos de guerra que no teníamos. Bueno, se está trabajando bien y es muy lindo lo que están haciendo. El objetivo final de los veteranos de guerra en Malvinas, ¿cuál sería? El centro nuestro lo que quiere es colaborar con la gente. Cuando hay inundaciones colaboramos entregándole ropa, mercadería, vamos con cocina de campaña a entregarle alimentos donde no llega nadie. Porque la última vez cuando fuimos a San Antonio de Areco nos decían que no nos daban la cocina de campaña porque ya habían militares y no había ningún militar. Y fuimos nosotros, entregamos donde no llegaba nadie, que nos tuvimos que embargar todo para entregarle las cosas a la gente. Nosotros le entregamos el mal a la gente. Y colabora con el pueblo. Y también con el Consejo Escolar están trabajando, concretamente en las escuelas. ¿Qué están haciendo en las escuelas? Pintamos las escuelas, arreglamos los baños, soldamos puertas, arreglamos puertas. Los veteranos de guerra en las escuelas hacen un trabajo impecable. Por eso siempre piden al Consejo Escolar que manden veteranos de guerra, porque hacen de todo. Contanos un poco acá en Malvinas, Argentina, ¿cuántos veteranos de guerra viven? Anduve en el ANSES, en IOMA, y no tienen un listado oficial, pero calculan 140. Nosotros, con la gente que viene al centro y con los que están llegando y los que andan sueltos por ahí, calculamos que hay 90 compañeros en el listado que tenemos nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Y quedamos en un segundo contacto después de que se reúna la Confederación de Veteranos de Guerra de Malvinas, Argentina. Muchas gracias.